Y en el cierre vamos a contarles qué está pasando ahora a propósito de estas movilizaciones y una denuncia que hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Tere. A partir de los hechos acontecidos ayer, el Tribunal Superior de Justicia Electoral formuló una denuncia ante la Fiscalía y esto lo publica en sus propias redes sociales la Justicia Electoral y señala lo siguiente. Urgente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral presentó una denuncia penal por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, impedimento de las elecciones, hechos punibles contra órganos constitucionales y coacción a órganos constitucionales contra personas innominadas. Sobre el tema de coacción, ya había hablado hoy uno de los ministros, César Rosel, pero ahora se agregan varias figuras más. Sí, son varias realmente y la que en este caso ejerce la representación de la Justicia Electoral ante la Fiscalía es la abogada Ada Elizabeth Arevalos, quien actúa entonces en nombre y representación de la Justicia Electoral.